Bueno amigos del Show de la Familia, pues ahora que estamos hablando precisamente de la policía, pues vamos a conocer qué es el equipo que ellos manejan y vamos a ver si es cierto que tienen tecnología de altura. Acompáñenme. Estamos ya dentro de este centro de mando y pues como ustedes saben, este es un centro que se utiliza precisamente para eventos masivos, para dar servicio a la comunidad, servicio de seguridad y bueno, lo importante es que es móvil. Hay un centro de mando que por razones de seguridad no lo vamos a presentar, un centro de mando fijo, pero bueno, pues ante esta situación nos permitieron precisamente conocer este centro de mando móvil y vamos a ver la tecnología que se utiliza aquí en este centro de mando. Este camión nos ha dado bastantes beneficios ya que antes, bueno, lo manejamos de diferente manera, los centros de mando eran prácticamente carpas y algunas cosas de ese tipo, donde el aire, la tierra y la comunicación no era tan efectiva como la tenemos a bordo de este centro de mando, que nos ha venido a ayudar y a beneficiar bastante y sobre todo a la ciudadanía en general. Se desplaza rápidamente en cualquier incidente, ya sea un incendio o algún problema de algún motín o no tiene que ser problema, simplemente en cualquier evento donde se requiera la presencia de la elección de seguridad pública, con elementos, ahí apoyamos el camión centro de mando, lo que viene siendo en partidos de fútbol, donde hemos estado o donde se ha estado a bordo del camión para llevar así a cabo la seguridad de los eventos. Esto nos ayuda mucho y nos beneficia porque la superioridad está cerca del evento y pueden ellos palpar claramente qué es lo que está sucediendo en el lugar, apoyados con la cámara para ver lo que nos sucede a los alrededores y de igual manera nos apoya una cámara por vía microondas de algunas de las cámaras que estén más cerca, que se proyectan en el centro de mando de la Comandancia Zona Norte. Y bueno, pues esta es una salita como de juntas donde se puede estar checando todo lo que sucede. Quiero mencionar que no hay, no es una sola cámara, este camión tiene una cámara, pero también se registran los movimientos de las diferentes cámaras que están en la ciudad. Lo que estamos viendo ahorita son las cámaras que monitorean tanto al centro de mando, las que son las fijas por seguridad del mismo camión. De igual manera tenemos la que es el mástil con la que nos apoyamos para la vigilancia en cualquier tipo de incidentes que se estén llevando a cabo. Aquí arriba de nosotros está esta cámara, esta es la cámara que estamos arriba de este centro de mando, pero al mismo tiempo tenemos otras cámaras, por ejemplo ahí estamos ahorita por ahí en alguna parte de la ciudad. Los sistemas de comunicación tanto de radio, bueno los de radio se manejan por la frecuencia normalmente que utilizamos para la transmisión de radiofrecuencias, pero el teléfono y las señales sí es a base de un microondas y un mástil que tenemos en la parte de arriba del camión que es la que nos hace conectarnos por vea inalámbrica. Ese es un radio de la Dirección de Seguridad Pública que nos comunicamos con el centro de mando de la Comandancia Zona Norte. Y con este joystick, este control, vamos a ver esta imagen y aquí vamos a empezar a manejarla. Vamos a dar vuelta hacia un lado, podemos ver, sí, y de esta manera se puede visualizar. Ahorita estamos aquí donde está en la Comandancia Norte, aquí estamos y bueno podemos ubicar las patrullas que tenemos aquí, entonces se puede ubicar arriba, abajo, de una forma manual. Estamos conectados por la misma frecuencia, por lo que viene siendo la vía microondas, tenemos internet, tenemos la telefonía. Con el internet, pues para nosotros estar al tanto de las noticias que nos van comunicando, así como para poder estar mandando mensajes y correos a nuestros compañeros y superiores. En la PC número 2 tenemos lo que es las llamadas del 060 y estamos monitoreando lo que son las llamadas del 060, cómo van llegando a los diferentes distritos. En la parte externa de este centro de mando también tenemos una pantalla, tenemos también este pizarrón electrónico y desde luego un teléfono y un radio de comunicación y de esta manera también los que andan afuera en el operativo pueden tener todo también, estar al tanto de toda la contingencia. Ok, esta es una unidad Durango que tenemos como supervisión y centro de mando móvil de aquí de la Dirección de Seguridad Pública. En este momento lo que les estoy mostrando es el sistema de consulta móvil que trae equipada la camioneta, en donde el tiempo real, lo podemos ver aquí en la camioneta, así como en el radio, cuando llega una llamada de emergencia a la comandancia, se muestra aquí en la pantalla y nos dice el lugar exacto donde está ocurriendo el incidente, qué tipo de incidente es, lo catalogamos en código rojo, amarillo o azul, según la emergencia que sea, este criterio lo manejan directamente las operadoras del sistema. Nosotros aquí para dar exactamente con el lugar, pues nos muestra un mapa satelital también aquí de la ciudad. Así mismo podemos hacer consultas de lo que son vehículos con reporte de robo, podemos ver antecedentes policíacos, todo lo que nos sirva para la información, para el trabajo que estamos desempeñando aquí en la calle. Este centro de mando, cuando hay algún incidente crítico, nosotros lo podemos instalar, establecer, mientras llega el centro de mando real, o sea, el grande, pues. Este, aquí traemos equipada con un equipo de tecnología, aquí en la camioneta tenemos internet, tenemos el enlace que les acabo de mostrar, tenemos en la parte posterior, que en un momento lo vamos a ver, equipado como centro de mando real, una oficina móvil, donde podemos ver los rayos que tenemos instalados, tenemos equipo táctico, tenemos todo lo necesario para trabajar dentro de un incidente crítico. Tres años que inició este equipo, complementándose con el centro de móvil grande, y nos ha dado buenos resultados, lo hemos utilizado en busca de personas, en eventos críticos, en incendios, inclusive en eventos masivos sociales, nos ha dado de, pues, nos ha servido mucho, pues, de muy buena utilidad. Nos coordinamos todos los elementos, inclusive ha habido operativos en los que tuvimos que intervenir, un ejemplo, un operativo hace unos días que realizamos en conjunto con la Procuraduría en busca de una persona desaparecida en la sierra en nombre de Dios, utilizamos esta camioneta como centro de mando móvil, donde nos coordinamos con diferentes dependencias, como son la Procuraduría General de Justicia del Estado aquí de Chihuahua, para la búsqueda de las personas. Bueno, pues, para nosotros es un orgullo ser policía, nosotros somos policía ya de carrera, ya aquí ya con bastante tiempo dentro de la corporación, y por el lado humano, pues, igual no tenemos todos los sentimientos que tiene cualquier persona humana en cualquier trabajo, siendo que se pone un poquito más de riesgo en este tipo de trabajo por las funciones que desempeñamos, y sobre todo, pues, las familias, ¿no? Las familias, nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que vamos a correr riesgo, vamos a andar dentro del peligro, pero las familias siempre se quedan, pues, pensando nosotros a qué regresamos, qué andamos haciendo, si nos está yendo bien, si estamos mal, o desesperados por recibir alguna noticia mala, ¿no?, que ha sucedido con elementos de nosotros, pero nosotros siempre salimos, pues, la mayoría encomendándonos a Dios y volver bien a nuestras casas. Sobre todo, que lo cuide uno, este, que le permite desempeñar bien sus funciones dentro de lo que está establecido, y que cuide mucho a nuestra familia, ¿no?, porque nosotros, pues, aparte, salimos a la calle a proteger a más gente, a cuidarlos, a que todo salga bien, pero siempre llevamos en nuestras cabezas, y a nuestras familias, ¿quién las cuida? Entonces, siempre le pedimos mucho que nos cuide a nosotros, que cuide a nuestras familias, y a todas las personas, ¿no?, que estemos con bien para poder desempeñar bien, como debe ser nuestro servicio. Nosotros tenemos que enfrentar a todo tipo de personas, este, no sabemos qué tipo de problema nos va a tocar cada día, entonces, la vela situación, mucha gente, en los comentarios lo ha dicho, ¿no?, donde la policía, si me ha servido, hago un muy buen comentario de él, si no me ha servido, o no estoy de acuerdo con lo que me sirvió, hago un mal comentario de él. Entonces, son criterios muy diferentes de acuerdo al tipo de gente que se le pregunta. Tenemos equipo táctico dentro de la camioneta, igualmente tenemos equipo de comunicación en el lado posterior, para utilizarlo precisamente como coordinación con otras autoridades. Le comentaba que este equipo lo utilizamos hace unos días, en un operativo de búsqueda de personas, aquí en la Sierra, en nombre de Dios, donde trabajamos en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, este, en búsqueda de una persona. Entonces, la traemos completamente equipada, traemos internet, traemos todo para coordinarnos entre las corporaciones. Como ven, es parte del equipo táctico, también traemos equipo de primeros auxilios, vemos algunos elementos capacitados, este, como técnicos en urgencias médicas, dentro de la corporación, para brindar mejor atención a la gente que lo necesite. A veces llegamos a los problemas y la gente necesita alguna intervención médica y antes de que lleguen los servicios médicos o algún tipo de ambulancia, pues lo estabilizamos o lo preparamos mientras llega ya el apoyo requerido. Inclusive dentro de nuestro reglamento nos marca, que en las posibilidades que se puedan dentro de la corporación, se está manejando la superación del personal con cursos, capacitación, igualmente preparación ya externa. Como hace poco, bueno, en un caso, se acaban de graduar algunos mandos en la licenciatura en criminología. Habemos otros mandos en lo que es la maestría en seguridad ciudadana, proporcionada por otras autoridades, y sí nos estamos preparando. Entonces, mucha gente aquí dentro de la corporación ha ido creciendo y preparándose en su estudio personal y profesional aquí dentro de la corporación. Todo mi proceso yo aquí entré, aquí terminé mi bachillerato, después tuve la posibilidad o la oportunidad de terminar mi licenciatura y actualmente estoy cursando una maestría en seguridad ciudadana. El mensaje sería a la ciudadanía que nos tengan un poquito de comprensión, nosotros crean que hacemos lo posible por realizar bien nuestro trabajo y pues tener contento a la ciudadanía, que se sientan seguros de vivir en esta ciudad a pesar de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es un compromiso que tenemos con la comunidad, como lo hicimos en nuestro juramento cuando ingresamos aquí a las filas de la policía. Servir y proteger a la ciudadanía, pues lo estamos haciendo. Entonces, que nos tengan un poquito de paciencia, credibilidad y estamos para servirles. Bueno, como podemos ver, tenemos una policía muy preparada, que no solamente está preparada, sino que también nos infunde confianza y esta seguridad que podemos tener en estos elementos. Esto fue el vaso medivino para el show de la familia Tu Show.